Mi nacerá es la libertad, su tierra nos ocupa el ser humano y el mar, la acompaña, cielo y señor. Es mi hermana la muerte, la oveja y la luz, con los ojos más nerviosos. Sigue con la pobreza, mi alegría, mi florece, el amor que os dio Dios y tu amor. Su heral, el rey, el Señor y tu Dios, mi bandera es la libertad. Gracias. 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 Gracias.